Seguimos abriendo la semana y esta mañana tengo invitado aquí en el estudio porque este próximo miércoles, de hecho se lo hemos anunciado ya, se va a celebrar una charla sobre prevención de robos y estafas en Luyaondo a las 11 menos cuarto y la va a impartir la comisaría de la Archancha. Esta mañana tengo aquí en el estudio al jefe de la comisaría de la Archancha, Aritz, bienvenido, Guno, muy buenos días. Guno, buenos días. Que por cierto les echamos mucho de menos, tanto a él como a José Chú, pero no se preocupen, que es que son meses de muchísimo trabajo, se están reubicando y en cuanto tengamos un huequito arrancamos de nuevo en este 2024 nuestra cita mensual, que mira que hemos contado cosas y me imagino que incluso habremos prevenido muchos delitos, muchos robos, muchas estafas con esta información. Pues ese es uno de los objetivos, nosotros siempre decimos que trabajamos la prevención a través de la comunicación y bueno, en ello estamos, dando charlas, viniendo aquí en la radio y como bien tú dices, dentro de dos días en el Centro Social de Luyaondo tenemos una charla, esta vez dirigida para personas mayores y los temas a tratar van a ser sobre sustracciones, estafas y hurtos y robos en domicilio. Son charlas además que tienen muy buena acogida, porque la gente va sobre todo para aprender, para estar alerta y siempre decimos lo mismo, no es cuestión de meter miedo en el cuerpo, sino tener los mimbres para cuando nos llegue una situación de estafa, de robo, verla de lejos, verla venir, ¿no? Así es, sí, el año pasado pues dimos en Amurrio, dimos en Orozco, dimos en Oquendo también, en Archeniega y bueno, este año nos han pedido que lo demos en Luyaondo, entonces pues bueno, pues ahí estamos, entonces pues bueno, es sobre todo pues son unas nociones básicas que damos a las personas mayores, ¿no? que es un colectivo pues es muy vulnerable, ¿no? Son personas que se fían mucho de la gente, entonces pues bueno, damos una serie de pequeñas pautas, es una charla muy amena en el que ellos y ellas también participan de forma activa, nos preguntan cosas, nos preguntan inquietudes y bueno, pues la verdad que está teniendo muy buena acogida y desde distintos ayuntamientos están hablando con nosotros solicitándonos este tipo de charlas. ¿Sobre qué se habla? ¿Qué temas se tratan en charlas como estas, Aris? Pues mira, una de las cosas que se tratan, por ejemplo, aparte de timos, ya pues a día de hoy timos como pues el tocomocho y la estampita ya se dan poco, algunos ha dado, pero de forma residual, pero uno de los temas a tratar, nosotros solemos abrir con sustracciones, digamos, al estar dinero en entidades bancarias, ¿no? Sí, sí, sí. Suelen tener la costumbre, digamos, muchas veces de retirar el dinero pues a primeros de mes, ¿no? Pues esa paga, ¿no? Pues suelen ir muchas veces solos o solas a retirar esa paga mensual. Entonces yo, uno de los consejos que le doy es que no retiren la totalidad, sino que retiren igual lo que necesiten para la semana en curso. Otra de las cosas es que intenten ir acompañados, ¿no? De personas allegadas, de familiares y que escojan aquellas entidades bancarias que tengan un cerrojo, ¿vale? Sí, importante, ¿eh? Importante, importante, ¿vale? Si por lo que sea esa entidad bancaria no tiene cerrojo, ¿no? Pues que cuando vayan a sustraer el dinero vean si hay una persona detrás o no y que siempre tengan la costumbre. Esto no es solamente para sustraer dinero, o sea, para sustraer, perdón, para retirar dinero y evitar una posible sustración, sino para hacer cualquier pago con tarjeta bancaria, coger la mano y tapar, tapar ese número secreto, ¿no? Para que esa persona no tenga, la persona atrás no te pueda ver. Es una cuestión que he pensado muchas veces, ¿eh? Porque a veces se sustrae dinero, o mejor dicho, se extrae dinero en cajeros que están en plena calle, por ejemplo, ¿no? O quizás en cajeros que no funciona el cerrojo, o ya quizás eso de meter la tarjeta para que se abra la puerta y demás ya no tiene funcionamiento. Y eso es muy peligroso, ¿eh? Puede entrar alguien por detrás. Eso es muy peligroso. Y luego otra de las cosas que les digo, ¿no? Pues que cuando vayan a su casa, una vez que han retirado el dinero, que se den, pues que se fijen un poquito si hay alguien detrás y que tengan ya, 10 metros antes, digamos, de entrar en su casa, tengan ya la llave en mano, ¿vale? Para que no tarden mucho tiempo en abrir la puerta, ¿vale? Luego si por lo que sea hay una persona, que puede pasar, alguna vez por desgracia ha pasado, ¿no? Que hay una persona ajena al vecindario, ajena al vecindario, y se va a subir con esa persona, ¿vale? Que ha retirado ese dinero. Pues que suba el solo. Que suba el solo. O sea, no, no, que ya subo más tarde, que se me ha olvidado una cosa y me voy a la calle. Porque muchas veces ha pasado, ¿no? Pues de hurtos al descuido, que precisamente le están esperando dentro de lo que es del portal. Entonces, también en ese caso, pues tienen que tener especial cuidado. Y esto del abrazo solidario, que alguna vez lo hemos comentado en el programa, ¿sigue existiendo? Sigue existiendo. ¿Y qué es? De hecho, desgraciadamente, el año pasado tuvimos un par de casos con robos de reloj de alto valor económico. Bueno, pues suele ser una persona que se suele acercar, suele ser una persona joven, que se suele acercar a personas mayores, diciendo, joe, ¿cómo me recuerdas a mi abuelo, a mi abuela, a Maitite, tal y cual eres? Igual se acercan, intentan darle un abrazo y generalmente lo que suelen hacer al descuido, pues con un cortaúños igual cortan lo que es una cadena de oro o en el abrazo con el descuido les quitan el reloj. Entonces, pues bueno, cuando una persona que no es conocida se acerque con ánimo emotivo y efusivo y tal, pues bueno, la efusividad en casa y con la gente que conocemos, pero con la gente desconocida, por favor, ojito. Entonces, lo que sí les pedimos mucho, que muchas veces las personas mayores son reacias a llamar a la policía, incluso a mí a veces me han dicho, no, es que no queremos molestar, y digo, yo se lo agradezco, le digo, pero nuestro trabajo es 24-7, así que por favor, cualquier sospecha que tengan al volver a casa, que crean que les están siguiendo, por cualquier cosa y por cualquier motivo, por cualquier virtud que tengan, que por favor, 112, que nos llamen, estamos deseosos de poder atenderles y darle esa atención que ellos y ellas se merecen. Que seguimos con ese pensamiento, y mira que estuvimos todo el 2023 insistiendo en ello. A la chancha no se le molesta, le molesta a la chancha que no molestemos, todo lo contrario. No sé por qué, no tenemos esa conexión que estamos intentando, además a través de la radio aquí, ese acercamiento con la chancha, pero es que estáis para eso, estáis ahí para eso, para que la gente se acerque, os llame, que luego resulta que no iba a ocurrir un robo, que luego resulta que es una cosa que finalmente no ha sucedido, pero bueno, por lo menos está el aviso ahí, ¿no? Efectivamente, muchas veces pasa, ¿no? Pues nosotros, pues lo que es la orografía que tenemos aquí en la zona, ¿no? Pues de Amurrio, Orduña, Orozco, Quendo, Arrancudiaga, Moroto y demás, pues hay mucha gente que vive en Baserris y demás, entonces pues muchas veces, pues oye, pues ven un coche que no es de la zona y tal, que nos llamen, que nos llamen, pues igual simplemente es una pareja que están ahí apartados hablando de sus cosas, o igual es un coche, pues que tiene otras intenciones, ¿no? Entonces, pues bueno, que nos llamen y ojalá no sea nada, ¿no? De hecho, pues muchas veces, la mayoría de las ocasiones no es nada, pero otras veces, sin embargo, no lo es. Y si es gente, pues que va primero lo que es a echar un vistazo, ¿no? Porque en otra charla que ya di, cuando la gente roba en los domicilios, generalmente no roba al azar, no roba al azar. O sea, hay un estudio previo del acceso, si es fácil esto a la salida, la gente que vive en ese domicilio, entonces pues igual es alguien que está, digamos, haciendo una inspección para ver la dificultad de poder sustraer en esos domicilios. Entonces, que por favor, que colaboren con nosotros. Y una cosa muy importante, que cuando alguien nos llama, que cuando alguien nos llama, nosotros nunca vamos a decir a la persona, digamos, que está dentro de ese vehículo quién ha llamado. O sea, jamás vamos a hablar. Es anónimo, siempre. Siempre es anónimo. Entonces, esto es muy importante, ¿vale? Porque si igual hay alguna persona que esté un poco reacia, ¿no? Porque claro, porque si le van a decir, y claro, yo soy vecino o vecina del pueblo, nunca, nunca vamos a decir esa información a nadie. Y lo comentábamos además, antes de entrar aquí en directo, que en municipios, por ejemplo, en los que no hay policía municipal por las noches, ¿no? Que trabajan durante el día, puede ser el caso de Amurrio o de otros municipios. Si ocurre algo durante la noche, para eso también está la archancha. Decías ahora 24 o 7, es así. Es así. Cualquier cosa que ocurriera, de ruidos, cualquier circunstancia también se puede abordar. Cualquier tipo de cosa, de discusión, prejuicios vecinales, cualquier inquietud, cualquier duda. Por supuesto que estamos para eso y para todo lo que quiera la ciudadanía. Por supuesto, tenemos claro cuál es nuestra función y dentro de ella está la labor preventiva, la labor comunicativa y está atender a las demandas de la ciudadanía, por supuesto. Bueno, estamos hablando con el jefe de la comisaría de la Chancha del Audio porque este miércoles, 11 menos cuarto, Centro Social del Uyahondo, tenemos la charla. Prevención de robos y estafas. Hemos hablado de timos, de sustracciones, sobre todo a la hora de extraer dinero de entidades bancarias, del abrazo solidario. Creo que se van a hablar de más cosas, por ejemplo, de hurtos en centros comerciales, incluso de robos y estafas en domicilios, ¿no? Que parece muy goloso. Sí, parece muy goloso. Entonces, bueno, pues muchas veces lo que se está dando y ahora, sobre todo en este primer trimestre, que la mayoría no, pues tenemos que, digamos, renovar el mantenimiento de la caldera. Hay uno que es obligatorio cada cinco años y luego la mayoría de nosotros y nosotras cada año no, pues hacemos una, digamos, lo que es una inspección, ¿no? Entonces, la inspección siempre tiene que ser nuestra, digamos, que hablemos con la compañía de gas y nosotros establezcamos qué día y a qué hora vengan. Si, por lo que sea, recibimos una llamada, ya sea de la luz, del agua, de una revisión y nosotros no hemos establecido ese día, casi seguro se trata de una estafa. Entonces, yo lo que le pido, sobre todo a las personas mayores, ¿no?, que son las más vulnerables en este sentido, que, por favor, que no hablan la puerta y que sean ellos los que llamen a la compañía de gas y establezcan un día en concreto. También, ojo, con el tema de la venta puerta a puerta, ¿vale?, venta de enciclopedias, de colchones, cuidado con ese tipo de cosas también. Por eso digo, ante cualquier duda, por favor, nos llamen antes a nosotros, ¿vale? Estamos para eso, si por lo que sea no se pueden acercar, nosotros nos desplazamos a los domicilios, no tenemos ningún problema. Entonces, pues bueno, con ese tipo de cosas que seamos nosotros, ¿vale?, los que siempre solicitemos la cita un día en concreto. También recordar que esos técnicos tienen que estar de día identificados con su tarjeta identificativa siempre visible, ¿vale?, se la podemos pedir porque tienen la obligación de llevarla. Y delitos a través de Internet, también se hablará de eso, porque también los mayores poco a poco van entrando en la red de redes, ¿eh?, que es muy cómodo. Es muy cómodo, ¿vale?, y de hecho está bien. Sobre todo el tema bancos, alguna compra puntual, viajes. Y de hecho está bien, porque están empezando ya, pues, a tener acceso, ya nuestros mayores y nuestras mayores ya empiezan a tener WhatsApp, empiezan a tener Facebook, está muy bien. Sí. Pero también, claro, siempre están los amigos de lo ajeno, como digo yo, detrás, detrás de allí, ¿no? Entonces, una de las cosas es, por ejemplo, cuando recibimos un mensaje de que tenemos un cargo indebido, del banco del que sea, de Cuchabán, del Santander, de VBA. Nunca, nunca, nunca responder ese mensaje. Sí, cualquier, digamos, mensaje que tengamos de una entidad bancaria, siempre hablar con nosotros, por supuesto, que para eso estamos, y hablar con la entidad bancaria. El banco, digamos, de confianza, del barrio, que lo solemos conocer, que siempre tenemos una persona conocida, una cara visible, vamos donde ese banco y hablamos. Pero nunca contestemos y, por supuesto, nunca pinchemos el enlace, muy importante. Sí. ¿Vale? Igual que si, por ejemplo, hemos estado hablando de estafas bancarias, pero muchas veces también nos dicen que estamos esperando un paquete, pinchemos el enlace, allí te redirige lo que es a una plataforma y allí cuando metemos nuestros datos bancarios es cuando se produce la estafa. Así que, por favor, aunque estemos esperando un paquete de correos, nunca pinchemos un enlace. ¿Vale? Directamente iríamos a la página oficial de correos con el número que tenemos, digamos, de ese, cuando nosotros hemos solicitado hacer el envío tal, con la referencia, y desde la página oficial podemos hacer el seguimiento de ese pedido. Pero ellos nunca van a enviar de per se un email diciéndonos que no te llega tu paquete o que tu paquete va a llegar tarde, se trata de una estafa. Y luego pasan cosas tan rocambolescas, me venían ahora mismo a la cabeza, que el otro día comentaba yo con Rafa Arberas en redacción, herencias. Herencias a través de redes sociales, a través de teléfono móvil. Tu primo de no sé dónde te ha dejado una herencia. Y fíjate que suena muy rocambolesco, sin embargo hay gente que cae. Luego hay timos de esos que llaman la atención muchísimo a leguas, pero sin embargo hay gente que sigue cayendo en esas cosas, ¿eh? Pues sí, por desgracia hay gente que cae en esas cosas. Está también el caso de estafa del amor, del soldado americano. También, sí, sí. Es curioso. Decimos, ¿cómo se puede caer? Pues muchas veces lo de siempre. Se aprovechan de la vulnerabilidad de las víctimas, de gente igual que vive en soledad, gente más mayor, gente incluso con ciertas, digamos, con ciertas discapacidades intelectuales. Entonces se aprovechan de esas situaciones. Entonces, pues bueno, aquí estamos para intentar prevenir ese tipo de cosas. Bueno, y para dar esta charla, que me han dicho que es muy amena, que nadie piense que vais allí a contar y contar y contar, me han dicho que es muy amena la puesta en escena también, aparte de lo que se trata, ¿eh? La verdad, yo las sensaciones que tengo siempre son muy buenas. De hecho, el sector de la tercera edad es una de mis debilidades, junto con los peques, que por ejemplo mañana vienen, del caso del audio, vienen a visitarnos, es una de mis debilidades. Es gente muy receptiva, es gente que luego se acerca, habla contigo, te preguntan, incluso muchas veces se quedan con tu cara y si te ven por la calle te paran. Entonces, la verdad que para nosotros es muy bonito, la verdad, y estamos dando bastantes. Y yo lo que comento con los ayuntamientos, que incluso las podemos dar más de una vez al año, que por supuesto que no tenemos ningún problema y la verdad que estamos encantados y encantadas de dar este tipo de atención. Mañana tenéis visita en la comisaría de la Archancha. La Archancha da charlas en colegios, en club de jubilados, donde ustedes quieran dan charlas, pero también recibís visitas. Mañana, por ejemplo, tenéis una. Creo que la semana que viene también os movís a algún otro sitio. La semana que viene nos vienen también peques de la Icastola de Orozco. También. Mañana vienen de la Icastola del Audio. Y bueno, pues sí, la verdad, es otra experiencia más. Y la verdad, pues bueno, pues viene, les explicamos las labores que tenemos, las distintas secciones que hay, les dejamos que se monten en el coche, que pongan la sirena y tal y cual. Y bueno, pues es otra forma, ¿no? O sea, es otra forma de acercarnos a la ciudadanía, que es a la que nos debemos. Y la verdad que también es muy enriquecedor. Y que cuando pase algo, aun siendo pequeños, que vean la Archancha y digan, oye, mira, me ha ocurrido esto, me ayudas con esto, me he perdido. Que a veces, si me lo decías fuera de la antena, tenemos manía a los padres de decir, cuidadito, que está la Archancha, pórtate bien, que si no te llevan. Efectivamente. Y tiene que ser todo lo contrario. Que la Archancha nos pueda ayudar en un momento dado, incluso siendo niños. Tiene que ser todo lo contrario. De hecho, yo contigo he utilizado el concepto de normalización del uniforme, ¿no? O sea, por eso, por ejemplo, a los centros escolares vamos uniformados, ¿no? Yo siempre lo digo, digo, es que los policías que estáis viendo, yo, por ejemplo, el miércoles voy a ir acompañado de una compañera, le digo, los policías que estáis viendo, luego somos los policías que estamos en la calle. Claro. O sea, entonces, lo que quiero es que si tengáis un problema, que si veis una Archaña de uniforme, un policía local de uniforme, que os acerquéis a nosotros y nosotras y que nos preguntéis cualquier tipo de inquietud, cualquier tipo de sugerencia incluso que tengáis, estamos para eso. Pues ahí dejamos también ese aviso, esa puerta abierta, esa oportunidad de ir a visitar la comisaría de la Archancha, de que la Archancha de alguna charla, de momento, anunciamos esta del miércoles. ¿Alguna más en la agenda o cómo viene de aquí a verano? Me imagino que intentaréis cuadrar agenda. Sí, la semana que viene, como bien he comentado antes, viene, por ejemplo, también de la Ecastola de Estodorozco y luego ya vamos a tener charlas ya en centros escolares, de acoso escolar, de conductas incívicas, de emergencia 112, violencia de género también. Entonces, bueno, es un plan, digamos, entre la Consejería de Educación y el Departamento de Seguridad, en el cual los centros escolares nos hacen solicitudes de todas las charlas que nosotros ofrecemos. Entonces, durante el curso escolar siempre estamos dando charlas de manera continua. Pues ahí está la Archancha. Y lo dicho, el que se puede acercar, que se acerque a la charla de este miércoles, el Lullo Hondo, en el Centro Social, que son libres y gratuitas, por supuesto. Arich, hasta pronto. A ver si el mes que viene podemos retomar nuestras conversaciones mensuales. Es que ricasco, ¿eh? Es que ricasco, Suri. A burbay. A burbay.